Yo animo a los líderes de todos los gobiernos iberoamericanos a que se sumen a la Carta de Derechos Digitales que sirva para ellos de carta de navegación de rumbo para su desarrollo legislativo futuro y también para impulsar cosas tan importantes como la formación en habilidades digitales de la ciudadanía o el derecho a la conectividad.